Todos me dicen el negro Llorona y negro Pero cariñoso Todos me dicen el negro Llorona y negro Pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona picante Pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona picante Pero sabroso Si ya te he dado la vida Llorona que ¿Qué más quieres? Si ya te he dado la vida Llorona que ¿Qué más quieres? Si ya te he dado la vida Llorona que ¿Qué más quieres? Si ya te he dado la vida Llorona que Llorona que Gracias por ver el video.